Día 21, Contempla la Naturaleza, de reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. El día de hoy, te invito a que observes la naturaleza. Si en tu casa tienes la posibilidad de observar una montaña, árboles, escuchar aves, perfecto, pero si no es así, te invito a que des un paseo, ya sea por una plaza, un boulevard o un parque y te regales 30 minutos de silencio observando la naturaleza. De forma consciente, puede ser que todos los días la veas, que te quedes en silencio recibiendo su sabiduría. Yo esto lo he practicado de forma consciente muchas veces. En la casa de mis padres, agarraba y me ponía en el porche a mirar hacia el terreno, que quedaba como a nivel de dos pisos. Y allí observaba los árboles frutales, la mata de mango, la mata de mamón, que quedaba muy cerca de ella. La de mango fue sembrada, la de mamón nació sola. En un tiempo, llevó una lucha con la mata de mango. La mata de mamón no crecía, estaba enana, no expandía sus ramas. Y por supuesto, la de mango, cada vez sus ramas más gruesas y más largas. Pero con todo y eso, la naturaleza es sabia. La mata de mango dominó por el tiempo. La de mamón eligió cambiar el sentido de sus raíces y creció. Y así como la mata de mango, comenzó a dar sus frutos. Quizás no, no tiene la posibilidad por el lugar donde nació, de ser tan frondosa. Pero sus mamones son divinos. Pero me encantaba más mirar la mata de mango. La mata de mango me permitía entrar con ella en comunión y comunicación. Y allí les voy a hacer referencia al libro El silencio habla, de Edgar Tolle. Tuve la oportunidad de leerme unos tres, cuatro capítulos. Lo encontré por internet y lo leí. Y resulta que él dice que ante cualquier circunstancia, solo respira. Entonces, cuando ya tengan ese espacio de la naturaleza que van a contemplar, solo respiren. Respirar y dejarse llevar por esa enseñanza que te va a traer la contemplación de lo que hayas elegido. Si es las aves, si es un árbol o los árboles. Mi mata de mango me enseñó que a pesar de la sequía, seguía siendo él. Que a pesar del sol, siempre permanecía siendo el árbol de mango. Que así la lluvia fuera recia y la brisa fuera fuerte y sus ramas pudieran caerse y él pudiera estremecerse, seguía siendo árbol. Que así la noche fuera con luna y estrellas o sin ninguna de ellas, seguía siendo el árbol. Me enseñó firmeza, fortaleza, amor, cobijo. Da cobijo, da sombra. Y le di las gracias cada vez que me iba regalando algo en esa contemplación. El día de hoy te invito a que te des permiso de experimentarlo, de contemplar la naturaleza. Y si puedes, compártelo. Para yo saber cómo te fue con esta experiencia.